Nos estamos retirando a la casita A la casita, bien casita A la casita Javier Prato Es real Mambo King Mambo King Mambo King Mambo King Mambo King Mambo King Es real, papi, es real, papi Mica Sam Subimos, subimos Subimos, subimos No tengo confianza Chazam La hermosura del mar Buenas noches Un saludo Un saludo Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!